todo eso puede ser mío vea, aunque esté así, así si hubiera querido esconder no podía ir yo hace rato la vi, yo vivo viviendo ahí ahora ¿a dónde? aquí ahí en ese hotel ¿cómo así por acá, Manta? ¿qué viejos rojos te trajeron? ¿cómo así te separaste, Mario? ¿por usted? no te creo ¿qué le dijo que te había enamorado suyo? ¿y qué te dijo? andate con esa mujer, con esa puerca esa ¿cómo así por aquí? ah, Mario viniendo a comer aquí, está rica la comida ¿te gusta la comida, Mario? sí, sí, yo todos los días tomo aquí ¿en serio? sí y dice, ¿me hay que hacer un mochillo aquí en tu novio? no, un amigo ¿un amigo? sí porque está bonito, ¿y si te puede dar una vuelta? sí vea oye, pero ¿y cómo así? tú estás más gruesa que estás ahí ¿y de cuándo estás yendo al gimnasio? ya tengo como un mes, Mario me bajé de peso comienzo a hacer dietas harta dieta sí vamos a gimnasio ya, pero ¿a dónde? ¿en Crucita? mande en Crucita, ¿cuándo vas a tu visita, Mario? ya, pero el que no me ha llamado yo mande para seguir leyendo la charla de la actuación ya, pues ¿cuándo vas? hay chicas nuevas, te cuento ¿sí? ¿cuántas chicas nuevas? hay algunas mañana, pero mañana ya, pues Mario oye, pero tú tú no te has casado no, yo no te he casado enamorado tampoco estoy soltera, Mario es un amigo mío te quieren meter el hombre te quieren meter el café te quieren meter, pero no puede ¿por qué? porque yo quiero mi vida soltera pero, ¿y tú por qué sale con ese man entonces? porque me invitó a comer pues Mario no no desaprovecha las oportunidades si te invitas a comer porque le estás haciendo caso ¿mande? si te invitas a comer y tú sales porque le estás haciendo caso no, pues o sea uno, donde le den de comer uno va a Mario ¿sí? pero hermano piensa así pero hermano piensa así más me aceptó la comida tú sabes que hay que quitar claro pero yo no yo no voy a dejar eso ¿me entiendes? o sea, la comida a mí me gustó la comida sí y aquí voy para mi casa ay, ay, ay que si cualquier man que le invita a comer este así es Mario ¿quien que me invita a comer yo voy? ¿y cómo lo pueden me invitar? bueno, me pueden distribuir al Instagram como este Figueroz1 o en las redes sociales como este Figueroz y en mi azulito allá está, vean a esa muchacha a la que le guste vean tremendo a ver una vueltita vean la invita a comer y ya es su suyo sí, ya para que vean pero ya ¿y cómo debe ser el hombre que se acerca a donde usted? ¿cómo le gustan los hombres? a mí me gustan los hombres caballerosos atentos que sepan que como una mujer se va a gastar pero yo tome mucho tiempo por eso este tiempo ya no se gasta tengo que gastar ambos no, pues o sea a mí me invitan a comer pues me invitan a salir si no, no me inviten yo me invito sola pues Mario pero no pero ahora la mujer también en este tiempo yo la mujer también factura mande obvio pero Mario si te invitan a comer tú tienes que ir pero si tú dices vamos a pagar los dos la cuenta es muy lento a usted si también mete un billete claro pues Mario señorita pago o no pago usted pago él ¿y por qué no mete usted un billete ahí? no, pues o sea si él me dijo vamos a comer él me invitó pues ¿ustedes manaban? claro ¿las manabas son así? sí usted dice que la mejor comida la manaban, ¿cierto? así es ¿ustedes se sabe cocinar? ¿mande? ¿se sabe cocinar? sí, Mario se sabe cocinar ¿qué platos se sabe? se sabe de todo ¿cómo qué? eh, sé cocinar de todo absolutamente mira, mira, te presento una amiga ¿eh? sé cocinar de todo ¿cuál es su plato favorito? eh, a mí me gusta la guatita por eso vine a comer ¿eh, la guatita? sí ahí le va a presentar a un amigo oye, vea acá, te presento una amiga bueno, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? ¿cómo te llamaste? la misma la misma este es el micro ay, te presento una amiga a ella le gustan los hombres que le inviten a comer ¿qué le gusta comer? a mí me gusta la comida manaba especialmente la guatita por eso vine a comer aquí oye, guatita será manaba no es manaba la guatita la guatita es guayaquileña no, pero también aquí la hacen 30 bueno, aquí es la comida se llama a ella le gusta que le hagan rico, Mario a ella le gusta que le hagan rico comer rico la verdad la manaba se coge en todos los platos de Guayaquil se coge que el encebollado es manaba el encebollado es manaba ¿cuál es su plato favorito? a ver, a mí mi plato favorito son las conchas asadas pero si hablamos de comida así de comida de aquí me gusta es las tongas las tongas pero hay mucho arroz mucho arroz no mucho arroz no he probado yo ¿por qué sabes continuar? mande sí ya, por cuándo más una tonga cuando usted quiere ¿dónde yo está? ¿quién manda? mande yo digo el bolsita ¿mario conoce la casa? ya pues Mario, ¿cuándo vamos a la casa? ¿cuándo vamos a la casa? ya, pero ahí tiene ¿para que no prepara una tonga? no, ella se prepara ella dice que sí yo le voy a preparar Mario ella es para quedar bien en el video no, le voy a preparar Mario, sí bueno, muchas gracias por la entrevista dale, dale, dale una vuelta me la pela a él vea no tiene nada no tiene nada es más grande que yo Mario, miren es más grande que yo no tiene nada mira de espalda Mario póngasele palo póngasele palo póngasele palo es más grande que yo ¿o qué? ajá sí, sí, es más guapa todo más guapo ¿y qué? no será guapo fíjesele no guapo no, es guapo si le gusta, si le gusta ¿sí? ah que anda me voy a hacer que va porque se lo va a comer ok, anda con el novio anda con el novio me voy a ir mechando a todos de novio a todos me chanda de novio no, pero ella la invitó a comer ella, la gente que la invita a comer sale ah, ya invítela a comer ya, ella no me va a invitar a mí me va a preparar de la mano de ella ella me va a preparar de la mano de ella no, tienes que invitar a tú porque es más mujer ya, yo le voy a invitar a mí ¿cuál es tu número? déme tu número para invitar a comer bueno, mi número es bueno, muchas gracias muchas gracias porque después la gente vea el número a ver, yo le veo así nomás en WhatsApp y dan otro que ya dije gracias tremenda mujer, chota gracias